No, 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 hoy es todo computarizado, sí. Necesitan cada vez más una información, una preparación. Ahora, ¿cuál es el sindicato? Generar, digamos, instrucción, preparación, mejor atención médica, mejor ilustración para que ese hombre, ese chico, ese adolescente, ese adulto pueda llegar más competitivo. Ahora, vos ves por otro lado, democracia. Bueno, hoy fulano me engano, mañana me engano fulano. Y hay, digamos, líderes sindicales que se mantienen 10, 15, 20 años en una función, con democracia de por medio, porque las elecciones la ganan lícitamente, en algunos casos. Claro, pero hoy hay alguien, si alguien dice, señores, como es natural en cualquier país del mundo, la zona de frontera, la tierra tiene que ser de un argentino nativo o del Estado. Ah, no, pero el derecho de propiedad, porque estas 4.000 hectáreas, que, bueno, que se compraron hasta los parques nacionales, son de John Smith, qué sé yo. Hay que respetar el derecho de propiedad, no, minga. Bueno. No. O sea, algo así, si hubo gobiernos traidores que vendieron todo hasta los lagos, y bueno, habrá que volver para atrás. Nosotros tenemos que constituir una gran masa crítica para poder tomar las acciones de ser nosotros los propios gobernantes de nuestras propias... ¿Qué hacemos con los esteros de Libera, que ahora tiene un dueño norteamericano, que es una fuente de agua potable? ¿Cómo se va a vender eso? Por eso voy a esto, Julio. El criterio nacionalista, me parece que... Si no, nacionalista sano, ¿eh? Sí, va por arriba, básicamente, de los partidos políticos, va en la Unión Nacional. O sea, si vos querés hablar, todos los países que progresan, en un sentido nacionalista, para afuera se transformarán en otra cosa. Pero internamente defiende su estructura. Sí, sí. Y defiende a su gente. ¿Y cómo? Y claro, en cambio, nosotros defendemos una cantidad de cosas. O sea, hacemos mucha filosofía y no defendemos principios básicos. Y ahora, me voy un poquito del tema, no sé si no estamos valgastando la reserva que tenemos, digamos, en dólares, sin desarrollo. No estamos aprovechando lo que el mundo nos está pidiendo. Tenemos mucha plata guardada y no la estamos utilizando porque tenemos mucho miedo que nos vuelva a pasar lo que nos pasó. Claro, el tema, digamos, es justamente esto. Acá nos falta calidad de vida mejorada a través del desarrollo social, del desarrollo humano y del desarrollo económico. Los posibilidades que tiene Argentina. Vamos a producir la integración de nuevos sectores, de la población, que hoy están fuera de la economía, están bajo del NBI. Entonces, hay calidad de vida que no la podemos integrar a esta gran cantidad de ciudadanos argentinos que están diseminados a lo largo y ancho. Porque hoy vemos la gran preocupación urbana. Yo anoche estaba viendo que hay dos matrimonios en el centro de Morón que no tienen dónde pernoctar. Y andan deambulando. Estuve justamente con Patricia Ramos trabajando a ver qué decisión iba a tomar el gobierno municipal frente a las temperaturas tan gélidas para que no duerman en la calle debajo de una hojava. Bueno, no hay políticas municipales, asistenciales. Me decía recién durante la mañana un diputado provincial que hay una ley desde la provincia de que hay que ubicarlos porque hay lugares. Bueno, acá en Morón no está conocido porque esta gente vive todavía, está durmiendo ahí en Pellegrini y 25 de mayo. Sí, puede ser en un club, por ejemplo, donde hay una estufa, un lugar para poder poner el colchón. Puede ser un montón de lugares que tendríamos que crear justamente estos recursos para que este capital humano no sea desestimado y desechado. En un lugar donde defendemos los valores, la ética, la moral, no creo que deba ser declamativa, tiene que ser concreta. Ahora no tenemos nafta y gas. Y la empresa privada ahí no invierte. Y bueno, señor, si no invierte que se vayan. De alguna manera hay que buscarlo. Como dice Chávez, ¿no? A nadie le gusta Chávez, a mí sí. Expropiese o confíquese. Y sí, porque si yo tengo que defender el interés general, no el de la empresa privada, me importa, te escomino. Ahí está, bueno. Dejemos un poco de lado ya el análisis político como para aclarar algo, estás en la lista como candidato a diputado nacional. A diputado nacional, exacto. Acompañando, digamos, este desarrollo del Frente Progresista con la presencia de Margarita Stolbisser como candidata a gobernadora. Y creo que vamos a tener, como la campaña es larga, hasta octubre tenemos grandes expectativas de hacer la mejor elección porque tenemos la fórmula presidencial Viner-Norma Morandini y cuando hablamos hoy de ética, de moral, de valores, de ideales, no podemos dejar de señalar que Viner justamente es el paradigma de este cambio ético que necesitamos en esta etapa de la Argentina. Sí, ninguno de los días. Costa, por esa magia que tiene la televisión, hablaste de un candidato intendente de ustedes, ¿no? Y hablaste de Fabio Martínez. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer un poco de magia y vas a ver que en el próximo bloque por ahí aparece Fabio Martínez acá charlando con nosotros. Bueno, todo mal. Te agradecemos haber estado con nosotros hoy. Gracias, gracias. Vamos al corte, señor director, y ya seguimos en la acción de la noche. Adelante, por favor. ¿No sabés cómo decirlo? Decilo con flores naturales. Florería y vivero El Paraíso. Avenida Yrigoyen 1203 Morón, 4628 6759. Lubricentro Agustín les ofrece aceite, filtros, repuestos y accesorios, mecánica en general, aire acondicionado, carga y reparación. 25 de mayo, 1394, esquina Carlos Calvo, teléfono 4645 2346. ¡Gracias! 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 Remises CIA, servicio a las 24 horas, cuenta corriente para empresas. Brown 1015 Morón. Remises CIA, 0800-333-1310, 4483-3443. Y Print Center, un lugar para encontrar tu maestro interior. Tratamientos, sintonizaciones, talleres, autoconocimiento, cursos. Silvia Rossi, Reiki Master, teléfono 15 5400-3087. Seguridad Ciudadana en Morón. Desde la nueva central de emergencias, estamos monitoreando más de 100 cámaras y 170 alarmas las 24 horas. 911 Policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. ¡Gracias! 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 Seguimos en la acción en la noche, acá Super Canal. Bueno, con nosotros, por la magia que dije anteriormente, Fabio Martínez. Buenas noches, Fabio, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Pre-candidato a intendente por el GEN. Por el GEN, ahí está. Hoy Fabio no viene para hablar de algo. No es por el GEN en realidad, sino el GEN por parte del Frente Amplio. Ahí está. Viene el presidente Morandini, vice. Vice, vice y Margarita Estorizas. Y Luis Juego, gobernador de Córdoba. Bueno, con Juego mejor no vamos a dejarlo a juez. Juez, bueno, que esté en Córdoba está, que no venga la... Al conurbano bonaerense me lo va a sacar un poquito corriente. O sea, no sé si fue fuera del contexto, dentro del contexto, con el corazón en la mano. No, lo de que odiaba a los porteños. Bueno, él dijo que la suegra era porteña. Bueno, pero nosotros no lo incluimos porque a los diarios a los porteños son los que están cerca del puerto. No de nosotros. Pero él le dijo al periodista de mi suegra es porteña, te la mando 20 días a tu casa y vos también vas a odiar a los porteños. Ahí está. Bueno, cada vez que, como es que aclarar, oscurece, ¿no? No, no, pero tiene muy buen... Fabio, charlamos últimamente, las últimas veces que hablamos, fue por el tema de Tabas en Naedo. Exacto. Digamos, ¿seguís Naedo con cargo o ya eso lo dejás por ahora? Bueno, ahora justamente ya entro en un periodo de licencia porque, bueno, la circunstancia lo amerita. Ahí está. Hasta tanto, una vez que se pase y termine este periodo eleccionario, si no tengo la fortuna de ser elegido por los ciudadanos intendentes, voy a volver a trabajar con mis compañeros en la Cámara de Comercio. Pero ganes o no, digamos, esta semillita, ¿no?, que cada vez... Porque vos no empezás en política ahora siendo precandidato intendente. Vos hace tiempo que estás en la ideología política y de alguna manera militando, directa o indirectamente. La misma actividad a través de la Cámara de Aedo es una cuestión política y siempre es trabajo para la comunidad. No es ponerse a lo mejor una camiseta que ahora te la pusiste o te la vas a poner cada vez más para llegar a esto, pero bueno. A ver, contame. Ya estamos, pasamos la primaria, estamos en la secundaria, ¿viste?, ya adolescente. ¿Qué hay que cambiar? Hay muchísimo por cambiar. Uno de los motivos por los cuales me decidí ante la invitación y la responsabilidad gigante que significa ser intendente. Y en el caso nuestro es un frente en el cual están participando muchas fuerzas políticas. Digamos que a nivel nacional la figura de Hermes Wiener es una figura que tiene capacidad de gestión, ha gestionado con transparencia, con honestidad, con dedicación y con una defensa absoluta de los valores de los derechos humanos. La vicepresidenta, Norma Morandini, digo, en verdad es una fórmula de lujo que tenemos los argentinos con estos dos candidatos. Después, en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, tenemos a Margarita. Sí, claro. Que bueno, Margarita ya... Conciudadana. Aparte, bueno, vive acá en el partido, tiene una trayectoria y un compromiso impresionante. Entonces, en verdad, son muchas las cuestiones que tenemos que cambiar y resolver los argentinos. Por supuesto que la situación no es la del 2001. O sea, seríamos necios en no reconocer que estamos en mejor condición. Pero hay temas centrales que hay que resolver que tienen que ver con el federalismo. Tienen que ver con que este país necesita imperiosamente una reforma fiscal progresiva. Tenemos hoy un sistema fiscal que es medieval. Entonces, cada distrito, cada provincia, cada municipio trata de buscar recursos que pagamos cada uno de nosotros con un esfuerzo muy importante. Te pregunto, ¿la forma de repartir es medieval? No, no, el sistema es medieval. Y te digo, ¿en qué aspecto? Nosotros tenemos el poder central que hace y deshace y distribuye en base a lo que vemos hoy día. La forma de distribución. Lo que pasa es que lo ayudaron al gobierno no aprobándole el presupuesto 2011, entonces trabaja con el 2010, con cifras pequeñas. Entonces, la recaudación le sobra muchísimo dinero de libre disponibilidad. Que no entran las partidas. Bueno, digo, pero algún día tenemos que apostar... Y ahí empieza el favoritismo. A este le doy, a este no. A redistribuir al revés de lo que es hoy. Que las provincias y los municipios... Participen a la nación. Participen a la nación. Es el federalismo. Ese es el federalismo. Bueno, yo creo que una figura como Hermes Wiener claramente va a conseguir eso. Y va a luchar en pos de eso. Cosa que no veo que vaya a ocurrir jamás con el gobierno nacional actual. Y tampoco veo que este gobierno apunte a, de alguna buena vez por todas, democratizar los sindicatos. Otra cuestión que está, digo, en cualquier institución que fuere, es muy común que una persona sea por cuatro, por cinco, por diez periodos. Eso es tan malo, es tan nocivo. Digo, cuánto más fresco es una renovación de dirigentes... Entrar y salir, ¿no? O sea, si querés... Pero eso voy, digo, desde una humilde sociedad de fomento...